Hola de nuevo, bien continuamos con las presentaciones como vemos vamos a hacer en cada uno de los módulos y hoy os voy a presentar la primera asignatura que se llama diseño de interfaces usables de este diploma de posgrado en usabilidad, diseño de interacción y experiencia de usuario. Os voy a presentar el temario. Se articulará en cuatro semanas como hacemos a lo largo de todo el diploma y la primera semana comenzamos por la base de cualquier proyecto de VX que es el análisis de requerimientos, conocer a nuestro usuario. En esta semana vamos a contar con cuatro unidades docentes que tratarán sobre el análisis de requerimientos o requisitos, la técnica de las personas para investigación con usuarios, la técnica de la cocreación que se está empezando a implementar, es súper nueva, lleva muy poquitos años y finalmente vamos a tener una entrevista con alguien muy importante de la arquitectura de información que seguro que ya habéis visto sus vídeos o leído sus libros que es Lu Rosenfeld, él va a hablar sobre Site Search Analysis. La segunda semana vamos a comenzar ya con la siguiente fase que es conceptualizar el proyecto y comenzar con el diseño. Hablaremos de arquitectura de información, de percepción visual, de los principios de diseño en interfaces usables y de cómo redactar en un entorno de web. La tercera semana nos metemos ya las manos en la masa con el prototipado. Vamos a hablar sobre en qué consiste prototipar. Comenzaremos con un prototipado con lápiz y papel, después entraremos a utilizar la herramienta Just In Mind y después hablaremos específicamente de algo que siempre da problemas a la hora de diseñar interfaces, como usuarios lo habéis vivido y sufrido, los formularios. Y terminaremos esa semana con una unidad que puede ser más lúdica en su nombre, pero que es muy importante, que es introducir la parte de gamificación dentro de las interfaces, la parte de jugabilidad. Terminamos la asignatura con una cuarta semana donde entramos a hablar del diseño multidispositivo, porque hasta el momento habremos centrado mucho en web y ahora hablaremos de diseñar para móviles. Haremos un tutorial donde paso a paso podréis aprender a diseñar pensando en móviles. Entraremos también en la parte de accesibilidad, que hasta ahora no la habíamos tocado. Multiculturalidad, muy importante si estáis diseñando interfaces que van a ir dirigidos a público de diferentes países. Y terminaremos con una actividad de mesa redonda, donde habrá tres personas, en este caso hay tres, pero casi siempre seremos tres, es verdad, hablando sobre una misma temática vista desde diferentes puntos de vista. Ahora en este caso será accesibilidad y se hablará de dislexia, ubicuidad, autismo, pero siempre relacionado con el tema del diseño de las interfaces. Esto será el primer módulo, un mes, cuatro semanas y a partir de ahora, cuando queráis, a vuestra disposición en el aula. Gracias.